¿Qué pasa? Nada. Entiendo. ¿Soy yo? ¿O Alex y yo hemos tenido la misma, literalmente, la misma contestación? Sí. Mis zapatos son 17. No sé cómo tomármelo. Porque, claro, si todavía pusiese algún nombre, diría, oh, o algún lugar donde tener que ir, diría, oh, pero simplemente es una carta donde me dicen, conoció a tu padre, y sé lo que le pasó, y yo, ah, qué guay. Yo solo digo que está anocheciendo y no es buen sitio. Sí, vamos a la comisaría. Vamos. Por cierto, Luna, ¿qué tal va la tarta de fresa? Bien. Vale, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ay, mirad, a la pobre bruma. Dejándose ahí sus patitas. Ay, que no puede subir un escalón. Ha encontrado su mayor enemiga. Ay, qué es lo que le cuesta. No, no sé, pero con ese perra no se puede subir por las escaleras, ¿eh? Ya, ya, ya. Entonces se tarda la vida. Pues sí, no puedo con un escalón, imagínate con una escalera entera. Por eso. No, no, no. No, no. Ay, no. Y tan a tomar por culo. Joder, que no sabía que era tan a tomar por culo. No aparecía. Ya está. Y tan a tomar por culo. No se va a tener que quedar en este puesto de aquí. No lucho nada. Vale. Ok. ¿Soy la persona siguiendo mal solo o es que me estoy volviendo loca? A veces pasa. Ah. Antes me pasó, sí. Anda bien. ¿Por qué estás buscando alcazarrecompensas, por cierto? Ah, te voy a preguntar una cosita. Vale. Vale. Yo ahora vuelvo. Voy a pensar un momento, ¿vale? Vale, vale. Ok. Ay. Uuuh. Hola. Dime. Eh. No necesitas citar eso. Pero bueno... Algo más armado de la costumbre, pero... No sé. Abrazo. Abrazos. No sé cuándo va a terminar esto. Sinceramente. Yo tampoco. ¿Eres consciente de que la única persona que sabía lo de... ...el padre de Kira era... ...diablo, ¿verdad? Ajá. Y por... ...consiguiente, seguramente... ...su hermano. Sí, puede ser. Pues... ...blanco y en botella. Pues sí. Pero bueno. No te voy a engañar. He echado de menos estas costas. O al menos... ...venir aquí contigo. Ayer hicimos el amago de... ...hacerlo, pero... ...llegó una alerta. Sí. Y... ...quiero decir... ...trabajar contigo me encanta, eh. Pero... ...me gustan más... ...estos... ...momentos. ¿Sabes? A mí también. A mí también. Solo que tengo preferencias. Me gustan más. No me gusta estar aquí tranquilo contigo. Me gusta... ...acompañarte al trabajo. Y un poquito de emoción. Sí. Sí, en el mío a lo mejor es un ataque de oso, a lo mejor un ataque de pumas, a lo mejor es una persona descuartizada. Sí, se podría decir. Es un poquito más movido. Al final, bueno, si sale lo de que tengas un establo propio y demás, he pensado que, no sé, a lo mejor... ¿Te gustaría tener algo cerca? Para vivir y demás. Me gustaría tener un médico cerca. Así que, no sé, lo estuve pensando y dije, oye, si al final sale, ¿qué te parecería tú, yo, quizá para algún perro? Vale, te voy. Claro, no sé. No sé si es un perro. No sé si es un perro. Pero, si no, no sé si es un perro. No sé si es un perro. ¿Qué es lo que te parece que estás haciendo? No sé si es un perro. No sé si es un perro. No sé si es un perro. Vale. Bueno, no he tenido mucho tiempo, digamos, para estar a solas. Porque, bueno, ya sabes. Pero eso. Así que, bueno, oye. Cerca de casa, si te gusta más el frío podemos una zona fría, eso ya... ¿Cómo gustes? Yo me aclimato bastante rápido a cualquier situación, como puedes ver. Yo, la verdad, es que el frío no lo siento. Yo vengo de un sitio donde el frío es lo normal, así que... Y, bueno, sí es cierto que siempre llevo la chaqueta, pero es por comodidad. Yo no te voy a engañar, yo tengo la chaqueta, pero me aso con ella. Pues... ¿Qué te parece... ¿Varino? Montañoso... Hay caballos bonitos... Hay nieve... No parece... Perfecto. Ah, y... Yendo un poco más al este, está la casa de Alex y Kira, así que... Ah, esperíamos que Kira, eso está bien. ¿Tú tendrías a tu médico y a tu... Pa' nuestros... Pa' amigos. Y quién sabe, a lo mejor incluso... Tener... No sé, un poco de todo. Dijo que sí, señores. Dijo que sí. Médico. ¿Qué? Me muero. No jodas. Estoy enferma. Vale. Segundo. Tranquilo. Se le pasa. Juan. Juan. Cúrame rápido, cúrame rápido. Tenemos que ir... Toma esto. Eh... Sí, me lo tomo. Tomándomelo, glu, glu. Creo que mejor. Vámonos. Eh... ¿Doctor? Sí. Eh... ¿Usted vio lo que dio esa viejita? Ya, 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 ya. Por eso... Vamos cagando a hostias. Eh... ¿Qué pasa? Fue tú delante. ¿De dónde que es? Vamos, 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 vamos. Ahora volvemos. ¿Qué ha pasado? Pues que se rumorea que gente ensangrentada y una... puta gorda. ¿Ah? En el strawberry. Ay, no. ¿Cómo es esto? Te juro que... Como esté la gorda ahí o cualquier persona ensangrentada le van a recordar el nombre de Ivani y el puto imperio ruso en toda su puta vida. Bueno, que no va a ser muy larga, la verdad. Eh, va, va, va. Pues toda su puta muerte. A todo esto. Yo estoy yendo de memoria. Menos mal que nos ha pillado con lucero, eh. También tengo que decir. Ah... Vale, sí. Era por aquí. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Eh, te... ¿Pras? No está. ¿Dónde coño está esta mujer? Eh... No me gusta un pelo, eh. Eh... ¿Volvemos? Un poco. Dime, por favor, que se ha que escuchar. Ah, vale, 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 vale. Venga, cagando hostias. Vamos. Tengo un poco más la mente. Ya... No te preocupes. Eh... Luna, por la mañana te voy a comprar una escopeta y un fusil. Ok. O... Una de repetición. Mejor. Más balas. Como quieras. Vale, repetición. Que tienes más balas. Vale, yo me... Me voy a poner ahí para bajar. Luego, capítulo. Espérame no darle a nadie que me importe. Porque no pienso permitir que... Que vayas con un arco enfrentándote a estas cosas. Es con la pistola. Eh, ya, ya. Pero... Me entiendes a lo que me refiero. Vale, no nos quedemos tampoco muy al lado porque a la mínima que sea una encerrona estamos muertos. ¿Por qué se ha abierto la puerta? Se ha abierto la puerta. Y nadie ha salido. No, cuarto short, ya no me acepte. Ay da baba. Joder. Y aquí era como los pájaros del campo, patadas y pago. ¿Veis algo? Que es que... Yo me estoy ocupando más bien de lo que pueda escuchar, más que de lo que pueda ver. Sí, sí, no, también. Me lo refiero porque también puede ser una granja que va a ser cargada en la vida. ¿Ayer fue tu nombre, hoy el mío? ¿Sí? Mira, quien diga que no es en contra nuestra. ¿Ahora sabes la cosa? Sí. Que ha dicho mi nombre... Y negro. Mucha casualidad, ¿no crees? Sí. Lo acabas de escuchar. Es que no lo escucho. Es lo que está rumoreando una vieja en Blackwater. Vale, corre, 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 corre. ¡Ay, Dios! Vale, 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 vale. ¿Quieres jugar? Pues de puta. No me monte, era. Vale. 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 ¿Haces? Sí, 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 sí. De peores me... Sí. ¿Sabes lo que tendremos que hacer? ¿Por qué? Salir de aquí cagando hostias. Mira, alguien. ¡Uf! Alex. Algo me... Sea quien sea, nos busca... A nosotros dos. A nosotros dos. Así que... Lo suyo sería salir cagando hostias de aquí. Sé que soy el único... Sé que soy el único médico, pero... Es que son las putadas, que buscan al único médico. Eh... El disparo ha sonado de... Eh... Bueno, de hecho he visto el disparo. Ha sido desde la colina. Por eso me he colocado aquí. Sí, 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 yo igual, yo igual. Vamos a peinar la zona. Quedaros en un sitio que no os pueda andar, ¿eh? Sí. Eh... ¿El hotel? ¿Un sitio seguro? No sé. ¿El hotel o la tienda general? Bueno, seguro, seguro. Algo que tenga... Dos salidas. Claro, ese es el problema. Ningún sitio tiene dos salidas. Tenemos la opción del hotel y cubrir la única entrada que hay. Vale. ¿Vale? A la E3 salimos corriendo a la puerta, ¿vale? ¿Hasta el hotel? Es justamente donde entramos la última vez. Una, dos, tres. ¡Imposible! ¡Hey! ¡No he cometido ningún crimen! ¡No te disparas! Bueno, al menos no eres solo un otro chico de sangre. ¡Oh, frío! Recuerda que diablo se me ha tenido que poner justamente en frente. Bueno, estaba intentando... Vale. Sí, 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 sí. ¡Solta más más, eh! Aquí no. Espérate. Vale. En cualquier caso, puedo saltar por el balcón. Vale. Yo he visto hasta que soy resistente como para saltar. Ya. Por lo que tarda un poco en el lanzamiento, pero... Vale, déjame la puerta a mí. Yo no te voy a mentir. Yo estoy apuntando a la altura de una cabeza. No sé. Yo al pecho. Al final tengo una escopeta. Vale. 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 Al final solamente fue una rozadora. Todo está bien, ¿vale? No se escuchaste, ¿no? ¿Chicos? ¿Todo limpio? ¿Estáis aquí? Sí, 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 sí. Vale. ¿Es seguro de bajar o...? No, no aguanto, no aguanto. Vale, nos quedamos aquí, ¿vale? Vale. ¿Eso? No aguanto. Luna. Mira esto. Ven. ¿De dónde vas? ¿Estás bajando? No aguanto. ¿Eso está bajando? No aguanto. ¿Estás bajando? No aguanto. No aguanto. No aguanto. No aguanto. No aguanto. ¿Se matcha? Haciendo una táctica. Ah. Eso, y que si están a mitad del pueblo al menos nos ven. Pues sí. De hecho, creo que sería mejor que me pusiese yo ahí, que soy el que tiene la capeta. ¿Quién está aquí en la puerta? Nadie. ¿Seguro? ¿Dónde estáis? La otra habitación. Ah, vale. Cuando vas a entrar me vas a ver a mí, me vas a pillar en la pared. Hola. Hola. ¿Contexto? Oye, ¿no os podéis ir a la otra habitación? ¿Ese contexto te parece mejor? Sí. ¿Pero no os podríais ir a la otra habitación donde no hay una ventana? Esta es mejor. Esta es mejor porque la otra tiene un balcón. Puedo entrar por el balcón. No sé, yo... Me diría que es peor un... Por ahí como un que una ventana, ¿eh? Meteros en la otra. Anda, vigilo yo el balcón. Bueno, jale. Ok. Por ahí como un balcón por el partido. ¿De qué es la puerta? No sé, vosotros eres un balcón. Campe. Ah. Este es mejor que la puerta está cerrada. ¿De qué es la puerta? No sé. Si. No sé. Gracias por ver el video.